Pero yo desde aquí quiero lanzar un reto, quiero lanzar un reto a Ecuador. Estamos en octubre, 5 de octubre. Si antes del 31 de diciembre, a las 12 de la noche, Samu Galicia en su canal tiene 50k suscriptores, Samu Galicia se coge un avión y se va dos semanas a Ecuador a grabar. Me coge un avión y grabo un clásico del astillero allí, en directo, hago un vlog. Palabra, me voy a grabar con Emelec, me voy a grabar con Barcelona, le pido permiso a todo Dios, me cago en la puta que casi me meten en golpe. Presentando el tercer episodio del modo carrera FIFA 22 con Chocolatito Galicia. Después de que el Lugo nos metiese un 4-0 y toda una patada en la boca, hoy se viene fin de mercado y se viene ver si reflotamos esta situación en la que están pidiendo la dimisión de Chocolatito. Vamos a darle. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir de cara. Vamos a cambiar la dificultad porque me están metiendo todo el rato la pija en la boca y eso no puede ser. Yo si me compro un juego es para ganar. Al fútbol hemos venido a ganar. Para sufrir ya tengo la vida real con el Real Valladolid, entonces yo en el FIFA lo que no voy a hacer va a ser que me estén metiendo todo el rato la pija en la boca. Eso es totalmente descartable, ya os lo digo yo. Lo primero que vamos a hacer va a ser venir aquí. En el momento en el que me haga FIFA 22 y ya vea que esta dificultad se me queda corta, subimos otra vez y listo. Me pone Jordi Masip. Mister, perdona que le venga con esto ahora, pero mi contrato está a punto de acabar y tengo que pensar en mi futuro. Parece que aquí nadie mueve fichas y que igual debería plantearme la posibilidad de buscar otro equipo. Si tengo que irme estoy dispuesto a hacerlo. Qué decepción me estoy llevando contigo, estoy alucinando. Yo siempre te he valorado y apoyado. No he jugado un partido de momento conmigo. Y ahora vienes a presionarme a mí amenazando con irte del equipo. Eso sí que no me lo esperaba. No de ti. No de ti. No le hemos puesto ni un partido a Jordi Masip. Somos unos sinvergüenzas por decirle esto, pero increíbles. Increíblemente sinvergüenzas. Pero bueno, esto es el lore que estamos haciendo con Chocolatito Galicia. Esta es la historia que estamos siguiendo. Es un entrenador muy pasional. Es un entrenador que tira mucho de corazón y poco de fútbol. Porque lo visto y cómo jugamos tiramos mucho de corazón y nada de fútbol. Pero es el lore que le quiero dar yo a este modo carrera. Hemos vendido a Nacho por 2.150.000 euros al Karagurgrusk SK. Nacho no iba a jugar mucho teniendo a Blaza. Entonces son 2 millones y pico que sacamos. 1.500.000 para futuras ventas que yo creo que van a venir bastante bien. Y ahora lo que sí que vamos a hacer va a ser esta purrilla de entrenamiento. Que ya sabéis que aquí los simulo todos. Los entrenamientos que hago yo son de puras parrillas con los jugadores. Empiezan las 10 horas finales de mercado. Creo que no vamos a mover ficha. Pero oferta de traspaso por Herbías. Madre mía tú que se me están llevando a todos. Se me están llevando a todos los que no van a jugar. Aceptar oferta. Aceptar oferta. Acabamos de vender a Masip. Queremos vender a Herbías también. Acabamos de vender a Nacho. Al final se me van a quedar 150 millones de beneficios. Y me voy a traer aquí a Mbappé. A ver. La temporada de momento la hemos llevado bien. A ver. En la oficina se ha vendido a Herbías. Vale. Herbías vendido. ¿Qué pasa? Que tenemos ahora mismo 14 millones de beneficios. 14 millones de beneficios. Presupuesto de traspaso 10 millones. Presupuesto salarial 73.000 euros. Yo de momento en traspasos teníamos en centro de traspasos. Jugadores que habíamos visto teníamos a Piero Incapié. Podemos negociar una cesión por Piero. Aunque tiene valor 3 millones. Yo creo que podemos ir a por ellos. Incapié calidad precio. Incapié. 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 Está todo el chat poniendo Piero. 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 2 por Caicedo y 4,2 por Incapié. Vamos a darle. Negociando la compra de Piero Incapié. Negociando la compra de Piero Incapié. Tenemos dinero. Tenemos equipo necesitado de una defensa férrea. Después del 4-0 que nos ha metido el Lugo. Necesitamos un central de proyección. Un central joven. Un central que pueda llegar lejos. Y Piero Incapié puede ser esa clase de central. Vamos a darle voto de confianza. Vamos a hacer un esfuerzo económico por traerle a Pucela. Para reunirle también con su compatriota Gonzalo Plata. Y vamos a... Lo primero. Soy un poco perro. Y vamos a ver intercambio de jugadores que tenemos. Jugadores que no vayan a jugar. Vamos a ver si por algún lateral... Mira, por ejemplo. Por Raúl Carnero. Vamos a ver si nos lo cambian por Raúl Carnero. Que vale 1,6. Y le metemos además... 3 millones. ¿Vale? Vale, 3 millones Incapié. Le vamos a meter 1,6 de valor de Raúl Carnero. Nos quitamos a un lateral izquierdo que no va a jugar. Y vamos a ver si cuela. Podemos ofrecer a Carnero... 4 millones y medio por Incapié. 4 millones y medio por Incapié. Me sirve. Me sirve. Necesitamos gente atrás. Gente buena. Gente que crezca. Gente joven. Gente con ambición. 4 millones y medio por Piero Incapié. Me parece que está tirado. Tirado. Y ahora vamos a negociar el acuerdo con el jugador. Ave María, cuando serás mía. Dame Incapié. Yo lo pediría. Por favor, Chocolatito. Tráenos a Piero a casa. Tráenos a Piero a casa. Me alegro mucho de veros. ¿Qué tal Piero? ¿Cómo estás? Siéntate. Ponte un mosto. Ponte un cafetito. Ponte una Monster. Ponte lo que te dé la gana. ¿Te pongo algo? No. ¿Estás bien así? Mira qué taza más chula tengo. No te preocupes. Relevancia. Rotación. ¿Quiere ser rotación? A ver. Yo le daría un papel más importante a Piero Incapié. Pero es cierto que siempre tener a un jugador que te pida un poquito menos de lo que le vas a poder poner en principio es luego algo bueno porque no te va a exigir más minutos. Entonces yo a rotación sí que se lo doy. Estoy de acuerdo. Hay mucha competencia para jugar en el equipo pero prometo brindarle a Incapié los minutos que tenéis en mente. Estamos haciendo progresos importantes. Ahora acordemos cuántos años quieres firmar con nosotros. Jugador joven. 19 años. Crece con nosotros. 20-5 a Pucela. Piero. En cuanto a la duración del contrato creemos que 5 años sería lo adecuado para todos. Es lo que estábamos buscando. Mi cliente no quiere añadir una cláusula. Piero hijo. Es que haces todo para venir al Real Valladolid. Me falta darte un beso en la boca. ¿Cómo te vamos a poner cláusula niño con lo que vas a valer en el futuro? ¿Cómo te vamos a poner cláusula? Espectacular lo que está pasando ahora mismo. Ahora que estamos de acuerdo en esto me gustaría hablar del salario del jugador. Cobra 11.500. Hola mi amor. ¿Cómo estás? Fíjate si quiero. Fíjate si quiero. Que venga Piero Incapié al equipo que le voy a poner 15.000. ¡Vamos! Se viene Piero Incapié al Real Valladolid, chicos. No, este es un alivio para la pandemia y todas las enfermedades a este pueblo que nos hace falta una alegría así como estamos viviendo. GG, gente del chat poniéndolo. Increíble, increíble lo que acabamos de hacer ahora mismo. Un jugador que acaba de fichar por el Bayer Leverkusen no creía que podríamos ficharlo y finalmente, no sé cómo, el último día de mercado. El último día de mercado nos hemos traído a Piero Incapié. ¿Qué pasa? Que tenemos también a Fabio Carballo, que esto es un jugadorazo. Un jugadorazo, un jugadorazo y Fabio Carballo nos puede crecer. Está ahora mismo en 67 y tiene un potencial de 86. Habría que estar loco para no ficharlo. Se pueden venir tres fichajes de última hora. Piero Incapié, Carballo, que vamos ahora por él, y Moisés Caicedo, porque voy a ir también a por Moisés Caicedo, chicos. No os preocupéis, no os preocupéis porque vamos a llenar el Real Valladolid de puros cracks, pura gente joven, con proyección, que crezcan con nosotros. Ofrecer cantidad para el traspaso. O bueno, espérate, voy a intentar colarles lo que hemos hecho antes, ¿vale? Voy a intentar colarles a Raúl Carnero. Más cantidad de traspaso, le voy a poner uno y medio. A ver qué tal. Negociando aquí, parecemos Monchi. 480.000 euros más el Yamic. Coño, pues podemos echar a el Yamic, entre comillas, meterle en esta operación porque acabamos de fichar a Piero. Amigo, perfecto, me voy a llevar un jugador de 86 de media, de futura media, de proyección, de futuro. No hacíamos acuerdo, nos hemos quitado a el Yamic, pero es que hemos fichado a hincapié. Es que nos merece la pena, la verdad. Nos gustaría ficharlo por 5 años. Eso es lo que estamos buscando, si vamos adelante. Cambiando de tema, queremos una cláusula de decisión de 8 millones. Ahora que estamos de acuerdo en esto, me gustaría hablar del sueldo. Mira, cobra 9.000, le voy a meter, por ejemplo, 13.000. Ficharemos a un jugador de potencial 86. Pues claro que le fichamos. ¿Cómo no lo vamos a fichar? Y ojito, porque se viene la guinda del pastel. Se viene un fin de mercado impresionante para el Real Valladolid, porque vamos a ir también a por Moisés Caicedo. Ah, pues no. Pues no, vamos a ir a por Moisés Caicedo. No hemos podido traer a los 3, pero nos hemos traído 2. Y Moisés Caicedo, de momento chicos, aunque me duela en el corazón, va a tener que esperar un poco. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerle dorsal a Piero hincapié. Y aquí tenemos a Raúl Carnero con el 3, que Raúl, por favor, es que me vas a matar. Me vas a matar porque en las dos operaciones que hemos tenido en el mercado, te he intentado meter de que no te has ido, que te he ofrecido dos veces. Y no te has ido porque no te han querido, te voy a quitar el 3 y se lo doy a Piero hincapié. Si algún día me ves por la calle y me das un puñetazo, lo entiendo, pase buen día, sin ningún problema, de verdad. Pero de momento cambio de dorsal y el 3 va a ser Piero hincapié en el Real Valladolid. Próximo partido es crucial para el resultado de la temporada. Javi, no hagas muchos planes, crack, porque he fichado a un chaval que juega en la misma posición como tú, que se llama Piero. Y creo que lo vas a tener un poco complicado. Se viene partidazo, se viene derbi contra el Burgos. Se viene, por favor, por favor, nueva victoria del Real Valladolid. Nos acaban de meter 4 goles. Pero hemos fichado muy bien, nos hemos traído a Piero hincapié, nos hemos traído a Carballo, que no le he metido ni en convocatoria. No le he metido ni en convocatoria. Pero qué clase de entrenador soy yo, si es que luego es normal que me pidan la dimisión. Me he dejado al chaval ahí en Valladolid con la maleta hecha, esperándome a la puerta del hotel, en plan de, papá dijo que vendría a recogérmelo, espero aquí. Y yo he cogido el coche y me he venido directamente a Burgos y ahí he dejado al niño. Tenéis que estar viendo esto. Y os tiene que estar dando vergüenza. O sea, eh, cuidado niño, que ahora estamos en una dificultad menos. Cuidadito. Mira ahora cómo salen todos los pases, eh. Mira ahora cómo vamos todo bien, todo flama. Mira aquí cómo nos vamos. Ahora con Kike Pérez no me entra nadie dentro del área. Pues viene el primero. Pero si es que son cosas que no entiendo, en clase mundial me pintan la boca, me meten la pija en la boca. Y aquí, primera ocasión que tengo, pues gol, chicos. Y ojito porque hoy tengo el presentimiento, además, de que se va a venir el primer gol de Gonzalo Plata con el Real Valladolid. No sé cómo. Uy, qué falta me han hecho. Uy, qué falta me han hecho. Vamos a darle por aquí, por aquí. Y el time finishing, eh, perfecto. Así, chicos, es como se mete un gol en FIFA 22. Con el time finishing está funcionando a la perfección. Veis que sigue funcionando igual que en FIFA 21. Facilísimo meter, sobre todo con el Real Valladolid. Con jugadores de calidad, ya sabéis. Seguidme para más trucos. Y sobre todo, más contenido en FIFA 22. Gracias. Vaya falta de mierda, tú. Lucas Olaza para Alcaraz. Pero ojito porque Piero Incapié ya está en el equipo. Cómo se luce, madre mía. Poquito a poco ahí, niño. Enorme Piero Incapié. Conexión ecuatoriana. Vamos a ver si podemos hacer una conexión ecuatoriana de Piero Incapié con Plata. Ahí está. De Piero Incapié para Plata. La selección, la tri, presente también en Burgos. Presente en el Real Valladolid. Plata que encara. Plata que le pone pausa. Plata que va central. Aparece. Nadie. No llega al centro para nadie. Pero qué bonita conexión hemos visto entre los dos jugadores de la selección ecuatoriana que están en el Real Valladolid para devolver a este equipo a primera división. Pero en el momento en el que se pone la cosa fea. Wow, 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 wow. ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? ¿Qué viene Gonzalito? ¿Viene Gonzalito? ¿Para qué? ¡Para penalti! ¡Para penalti! ¡Para penalti! ¡Para penalti! Y adivinad quién lo va a tirar. ¡Adivinad quién lo va a tirar! Su primer gol con el Real Valladolid. Estamos a punto de hacer historia. A punto de hacer historia. Llegan a tiempo, ñaños. Gonzalo Plata a punto de marcar. Su primer gol con el Real Valladolid. Eso. O podemos hacer una cosita. ¡No, no, 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 no! ¡Hay límite de tiempo! ¡Hay límite de tiempo! Si no tiras el penal en cierto tiempo se va. No le he tocado. Iba a cambiar de jugador. Iba a hacer la gracia de que lo tirase el portero. Es que soy un desgraciado. Soy un desgraciado en la vida. Soy un desgraciado en el FIFA. Soy tonto, de verdad. O sea, no sé por qué me seguís si soy tonto. Vamos a tener que esperar para ver el gol de Gonzalo Plata. No me la lías, crack. No me la lías. Enor. Bueno, Piero Incapié, ¿eh? Impresionante Piero Incapié el partidazo que se está marcando. A ver nuestro delantero estrella. Que parece Marco Curela. Nada. Burgos 0. Real Valladolid 1. Debut de Piero Incapié. Gonzalo Plata ha fallado un penalti. Hemos tenido de todo en este partido. Pero lo importante son tres puntos. Vamos a ver si nos preguntan por Piero Incapié, ¿vale? Fuisteis capaces de asegurar la victoria antes del descanso. ¿Estáis satisfechos con cómo ha transcurrido la segunda parte? Hemos sido mejores. Aunque el Real Valladolid ha ganado, ha sido una batalla dura. Temías que pudieran igualar el partido. Vamos de sobrados. Ni por un segundo. Ekani. Mira, vete a la mierda, hombre. ¿Me preguntas por Ekani antes que por Piero Incapié, que ha debutado? ¿Qué quieres que te diga? Vete a tomar por culo, chica. Pregúntame por un jugador de mi equipo. ¿Qué cojones te voy a decir yo de Ekani? Pregúntame por Piero Incapié. Pregúntame por Piero Incapié. ¿Pero quién es Ekani? ¿Quién es Ekani? Habláis de Ekani como que es Zidane o Maradona. ¿Quién es este tío? Se viene partido contra el club deportivo Tenerife. Lo importante es el partido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me la líes. Bueno. El Tenerife marcándonos el primero, ¿eh? Y yo diciendo que la dificultad era bastante fácil. Cuando te crees que estás aquí, viene la vida. Te dice... ¡Pah! ¡Hostia! Abajo. Mira, el desmarque de plata. Eso es. Se viene gol, ¿eh? Se viene gol. Se la estoy avisando. ¡Qué generoso! No puedo... ¿Pero por qué me das el pase de mierda? Bueno, y en todos. Pero es que no sé. En el otro... Bueno, espérate. Antonio. Antonio, que te quiero. ¡Ay, qué gol de mierda! ¡Ay, qué gol de mierda, de los que a mí me gustan! ¡Golazo de mierda, niños! ¡Golazo de mierda! ¡Ay, qué gol de mierda, por favor! Y luego lo intento de todas las maneras y no sale. Mira, 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 mira. Por todo el medio, ¿eh? ¡Qué gol de mierda, por favor! Por favor, que no llegue el gol del Tenerife. Aguanta ahí, Luis. ¡Sé fuerte, Luis! ¡Sé fuerte, Luis, aquí! ¡Sé fuerte, Luis! Me están mareando. ¡Ay, qué bien! ¡No hay que mal! ¡Fuera! ¡Joder! Vamos a por otro partido, chicos. Jugamos contra el Girona. Realmente contra el Girona fue el partido en el que debutó Plata, si no me equivoco. Tenemos a Gonzalo Plata, funadísimo, funadísimo. Y vamos a ver si podemos resucitarle en este partido. Aquí tenemos la velocidad. Aquí está lo diferencial. Se viene el regatito con la izquierda. ¡Buf! ¡Fua! ¡Vámonos, Manin! Dale ahí. Muy buena. Desmarque de Plata. Desmarque de Plata. ¡La va a tirar hasta adentro! ¡Fua! Cambios, cambios, cambios. Minuto 49. Muy pronto para los cambios, ¿no? Bueno, ya es el 50 casi. Espérate. Espérate. ¿Os acordáis del gol de mierda que he marcado yo? ¿Os acordáis del gol de mierda que he marcado yo? Pues me lo acaban de marcar desde el fuera del área yendo por todo el centro. Y mi portero, bueno, viéndola pasar lo que toca sufrir ahora. ¡Vamos, mi ñaño! ¡Vamos, mi ñaño! ¡Ay, joven! ¡Es que está afunado! ¡Es que está afunado! Gonzalo, por favor. Seriedad, Gonzalo. Seriedad, Gonzalo. ¡Mama! ¡Mama! ¡Cántalo! ¡Cántalo conmigo! ¡Celébralo en casa! Dale un beso a tu madre, a tu abuela, al gato, al perro, lo que tengas. Porque acabamos de empatar un partido que damos vergüenza y pena. 94 de confianza en mí. Es que no hay nadie al volante del Real Valladolid. Estoy haciendo todo mal y me dan 94. Un poco más y me dan las llaves del estadio también para que lo abra yo y para que duerma allí. 94 de valoración si estamos dando vergüenza en cada partido. Partido importante contra el Alcorcón, ¿eh? Y creo que es momento, chicos, para una charla técnica. Es momento para una charla técnica. Bienvenidos a la charla técnica. Bienvenidos. Nuestro club se fundó en 1928. Tenemos una historia brutal detrás. Tenemos 93 años y sumando de historia. Por favor, por favor. Hemos hecho muchas cosas grandes. Es un club que tiene títulos. Es un club que tiene títulos. Es un club que tiene un gran pasado. Es un club que ha jugado en Europa. Es un club que hasta hace poco, hasta hace pocos años, su ambición era meterse en puestos europeos. No sobrevivir económicamente. No sobrevivir en segunda división. Intentar ascender a primera. No dar las gracias por jugar en primera. Tenemos que ser nosotros los que devolvamos esa historia donde se merece. A este club, a esa posición. Y todo empieza con este partido. Ganando cada uno que tengamos delante. Tres puntos, tres puntos, tres puntos. No quiero que tengáis otra cosa en la cabeza. Tres puntos. Necesitamos ganar todo. Necesitamos ganar todo. Hay que salir con mentalidad ganadora. Nos lo tenemos que creer. Somos mejores que el rival. Somos mejores que el rival. Tenemos mejor plantilla. El presi, la junta directiva, todos han hecho un esfuerzo económico enorme para que los jugadores que estemos y que estamos aquí hoy y esta temporada seamos los que estamos aquí ahora mismo. Hay que salir a ganar. Hay que salir a ganar. Meteroslo en la cabeza de una vez. Cambiad el chip. Cambiad el chip. No se puede estar empatando todo el rato. No se puede que nos metan cuatro goles en lugo. No se puede seguir así, chicos. Hay que devolver a este club donde se merece. Hay que devolver a este club donde se merece. Y si este club un día llega a jugar Europa, vosotros la jugaréis también. La ambición de donde queráis jugar no la marca un próximo club, un próximo destino. La marca ahora. ¿Quieres jugar en Europa? ¿Quieres jugar en primera división? Hazlo. Pero empieza ahora ganando al Alcorcón en segunda y consiguiendo el ascenso. Vamos allá. Vamos, chicos. Real Valladolid al Alcorcón. En el José Zorrilla. En Valladolid. Lloviendo a mares. Vamos a ver si ha funcionado la charla. Madre mía, Weissman. Mándalo para el lobby. ¡Golazo! ¡Golazo de Son Weissman! Madre mía, cómo hemos salido. ¡Pah! Está increíble, Piero. Sí, niño, pues te vienes por aquí. Pues toma. Toma el pase en largo. Y vamos a disfrutar. Y nos vamos para el medio. Nos vamos para el medio. ¿Por qué? Porque la tiene Son Weissman. Y Roque. ¡Ahoraza, por favor! ¡Me cago en la puta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cántenlo! ¡Ahora sí! ¡Cántenlo! ¡Gonzalo Plata! ¡Lo hemos recuperado mentalmente! ¡Tenemos al Kraken! ¡Tenemos a la bestia! ¡Tenemos un equipo de ensueño! ¡Están todos enchufados mentalmente! ¡Nos vamos a primera división, señores! ¡Desde aquí se lo prometo! ¡Desde esta fecha! ¡Celebren el gol del ecuatoriano! ¡Recuperado mentalmente! ¡Ahora sí que sí! ¡Todo el equipo funciona! ¡Todos los jugadores al 100! ¡Nos vamos a primera! ¡Amaquito! ¡Disparo lejano! ¡Putísimo golazo! ¡Putísimo golazo, por favor! ¡Qué envidiosos, eh! Ni sabes cómo te salió. ¡Qué envidiosos y qué malos sois! Si lo he hecho, adrede. Hay que recuperar a Gonzalo Plata. Lo bueno es que se ha estrenado como goleador, pero mentalmente le falla. Hay que hacerle sentirle como en casa, chicos. Hay que prepararle una buena comida, una buena salchipapa con Piero. Un buen encebollado con chifle y pan. Es lo que le falta a Platita. Con Piero hincapié, haciendo unión, haciéndole sentirse cercano a Ecuador. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Gracias.